En la hermosa sede de la Universidad de los Andes, acá en la zona norte de la ciudad de Cartagena, la presentación en sociedad de clúster petroquímico y plásticos. Para que nos aclare un poquito este tema, estamos con el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Dr. Vélez, ¿qué es el clúster? Bueno, el clúster petroquímico y plástico es un conjunto de empresas en esta actividad económica que están trabajando de manera colaborativa por el desarrollo del sector. Aquí tenemos todo tipo de empresas, empresas plásticas, empresas de petroquímica básicas, grandes empresas, pequeñas empresas proveedoras que hacen parte de toda esta cadena de valor, pero también tenemos otras entidades que apoyan al sector, gremios, entidades del orden nacional y local que trabajan en pro del desarrollo económico y también un factor muy importante que es la academia. Por eso estamos hoy aquí en la sede de la Universidad de los Andes, por también resaltar a otras universidades que participan de esta iniciativa, como la Tecnológica de Bolívar, la Universidad de Cartagena, la San Buenaventura, es decir, todo el sector empresarial, toda la academia y todo el sector gobierno y de gremios estamos participando de esta iniciativa, donde tenemos un objetivo común y es hacer ese liderazgo colectivo para el desarrollo del sector en cinco ejes temáticos. El principal eje es talento humano, segundo eje desarrollo de proveedores, tercer eje fortalecimiento empresarial, cuarto eje es todo el tema de sostenibilidad y el quinto eje es el ambiente de negocio. Entonces, teniendo esos cinco ejes temáticos, nosotros hemos venido trabajando durante el último año y hoy estamos, como tú bien dices, presentando a la sociedad civil, a toda la ciudad los resultados de este trabajo y también hacer la invitación para que nuevas empresas se vinculen a esta gran iniciativa. Doctor Vélez, ustedes llevan un año larguito trabajando sobre el clúster, pero básicamente, ¿qué es lo que ustedes esperan? Que se vinculen más empresas, aclarar el panorama, ¿qué es realmente lo que están esperando? Bueno, la expectativa de hoy son tres. Una de ellas es socializar estos resultados, mostrarles a todos ustedes los proyectos que hemos venido desarrollando durante este último año y los resultados que hemos tenido. La segunda de ellas es, evidentemente, hay una jornada académica el día de hoy con conferencistas internacionales y nacionales, con diferentes panelistas, donde están transmitiendo su conocimiento y esas buenas prácticas que han desarrollado. Y el tercero es relacionamiento, que todos nos conozcamos un poco mejor, que todos podamos generar oportunidades de negocio, para que de esta manera todos tengamos un gana-gana en esta gran iniciativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!